¡Suscríbete al canal! Lo hicimos. Gracias, Shad. ¿No se te ocurra morir ahora? No. Solo estoy un poco mareado aquí. Fue la última vez que siquiera considero trabajar contigo. Me parece razonable. Supongo que deberías ir y revisar que tus amigos y todos estén bien. O podrías descansar un poco. Eso también está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.